¡Hola! ¿Cómo sería tu vida si hablaras inglés? Los días de Felipe son largos y pesados. Le pone empeño a su labor y sus clientes lo aprecian, pero él sueña en algo mejor. Isabel hace a las oficinas de una empresa. Está orgullosa de su trabajo, pero siempre se imagina una vida muy diferente en cual puede ayudar a sus hijos con su tarea. Manuel trabaja muy duro para ayudar a su familia, pero siempre sueña en tener su propio restaurante y servir las recetas de su abuela. Seguro que tú también sueñas en algo mejor, pero ¿qué te detiene? Si por fin quieres aprender a hablar inglés, aquí está Inglés Ya. Diseñado por líderes en la educación del inglés, Inglés Ya es un método completamente nuevo para aprender inglés. Es tan efectivo y divertido que es el curso bilingüe número uno en los programas de educación pública en California. Y lo mejor de todo es que Inglés Ya es muy divertido. El curso hasta cuenta con su propia telenovela para que te diviertas al mismo tiempo que aprendes inglés. ¿Qué pasaría si nuestros protagonistas, con la ayuda de Inglés Ya, aprendieran el inglés? Porque Inglés Ya es tan efectivo, Felipe podría montar su propio negocio y ganar más dinero sin tener que trabajar tan duro. Y porque Inglés Ya es tan completo, Isabel podría realizar su sueño de trabajar en su propia oficina. Y con lo fácil de usar que es Inglés Ya, Manuel por fin podría hacer su sueño realidad y un día abrir su propio restaurante. ¿Estás teniendo un buen tiempo? Inglés Ya es un curso revolucionario y es la manera más divertida y efectiva de aprender inglés. Tu futuro te espera. Hazlo realidad con Inglés Ya. Aprende Inglés Ya.